Muy buenos días. La palabra en la mañana, correspondiente a este viernes 6 de mayo, año 2022. Continuamos la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 6, hoy los versículos 52 al 59. Dice la palabra. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Les contestó Jesús. Les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que me envió vive, yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, y no es como el que comieron sus padres y murieron. Quien come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Se hace intenso, intensificante, ya este discurso de Jesús, y va a crear una especie de crisis, y más que una especie, una crisis en sí, va a retumbar internamente en la conciencia, en el corazón, de esos que son seguidores del Señor. Pero también de eso que desde fuera, el grupo judío, que va escuchando lo que él dice, van a encontrar como escandaloso. ¿Cómo este puede venir a decirnos de comer su carne? En buena lógica, en cualquier parte, en cualquier situación, con buena racionalidad, con capacidad mínima de pensamiento, comer la carne de otro, en término simple, es canibalismo. Serán caníbales esta persona. Y este que quiere dejarse comer, será alguien que adora, por decirlo de alguna manera, el canibalismo. Será un ritual de los antiguos y falsos dioses, que se está presentando en la persona de Jesús. Todo ese nivel de pensamiento puede darse. Y de hecho, tanto en el momento como posteriormente, parte de lo que se adjudicaba a las comunidades cristianas, era señalarla, acusarla de canibalismo. ¿Por qué comían la carne de un tal Jesús, según ellos? Pues, este comer la carne es el compromiso. Recordemos que hemos hablado de que los grandes encuentros de Jesús, siempre es en torno a vengan a almorzar, tienen algo de comer. Este es el pan de vida, que es el gran discurso que se presenta hoy. Y la síntesis propia de la vida de un seguidor cristiano tiene que ser precisamente en la eujaristía, en la acción de gracia. Y la acción de gracia es precisamente la convocatoria en la memoria de Jesús, no en el recuerdo, porque el recuerdo pasa como cualquier Alzheimer. En la vida, el recuerdo se olvida. La memoria es la persistencia, la perseverancia, la consistencia, el mantenerse. En término griego sería el meneo, el permanecer. Y permanecer colgado, apegado, asido, amarrado, transfigurado, transformado por la persona de Jesús, que él ha dicho que este pan se come en memoria suya. El mayor y grande ejemplo lo tenemos a lo largo de la historia, pero sobre todo en la persona de Pablo Apóstol, que siendo un perseguidor de las comunidades cristianas, un acusador de las comunidades cristianas, siendo el que ha estado presente en la muerte de Esteban, Pablo que respirando violencia contra las comunidades cristianas, llevándola a prisión y desdeñando con ira de ella, Pablo es el que nos va a dar el testimonio más antiguo precisamente de esto se hace en memoria mía de Jesús. Y Pablo será el que nos va a aseverar, el Pablo perseguidor, ahora Pablo perseguido, el que nos va a aseverar que comulgar el cuerpo del Señor es convertirse también en alter Cristo. Otros Jesús, otro Cristo para lo demás, sin que esto sea un pan cristianismo, pan cristianismo, de Cristo por todas partes, sino que mi persona, tu persona, si le comulgamos a él, tenemos que transformarnos en lo que comemos. Pan repartido para la boca de los demás. Buenos días. La palabra en la mañana.